María pregunta, Frank, ¿qué pasa si me compré una casa y la compré con un inquilino porque es una casa de dos familias, entonces tiene un inquilino y yo voy a vivir en el otro piso de la casa y ahora el inquilino me está dando un poco de problema para dejar la propiedad? Ok, muy buena pregunta. Son dos cosas diferentes que pueden suceder ahí. Cuando es una casa que la vas a usar como residencia primaria, o sea que tú vas a vivir en la casa y eso depende del contrato. Si el inquilino tiene un contrato que se expira en un día específico, tiene que darle hasta que se expire el contrato para entonces poder volver a negociar o a pedirle que desaloje el apartamento. Pero si no tiene un lease, cuando no tiene contrato que ya se expiró anteriormente, por ley se convierte en un mes a mes. En el caso de un mes a mes, si tú vives en la casa como propietario, le tiene que dar una carta certificada, mejor hacerla con un abogado, una carta certificada de solamente 30 días para que desaloje el apartamento. Pero si no vives en la casa, entonces son 60 días. Si eres un inversionista, ya no vives en la casa, lo tiene como inquilino y él dice mes a mes, pues entonces tiene que darle una carta certificada. Preferiblemente con un abogado. Certificada quiere decir que vaya al post office, tenga un sello de certificada, que tú sepa que el inquilino ya recibió esa carta. Tú tiene que firmar. Exactamente. Y los 60 días van corriendo, obviamente desde el día que el inquilino ya reciba la carta. 60 días si tú no vives en la casa, 30 días si tú vives en la casa, si es tu residencia primaria. Es muy buena pregunta. Muchas personas piensan que son 90 días. No sé si era una ley de antes, pero ahora mismo si vives en la casa, una casa multifamilia y el contrato es mes a mes, pues entonces puedes darle una carta certificada de 30 días. Si no vives en la casa, son 60 días. Y si tiene un contrato que se expira, un ejemplo, febrero 28 del año 2024, tiene que dejarlo que se expire su contrato. Al menos que haga algo en contra del contrato, rompe el contrato y en ese caso podrías llevarlos a corte. ¿Y qué pasa? Cuando un inquilino tú le das la carta de 30 días o 60 días con todo su derecho, el inquilino no encuentra nada y no logra mudarse en el tiempo que le diste. Entonces la única opción ahí es llevarlo a corte. No puede cambiarle las llaves, no puede apagar el agua, no puede apagar la electricidad, nada de eso, porque entonces ahí te metes en problemas como dueño de casa. Pero en ese caso, si no se ha mudado y no ha encontrado nada, la única opción es ir a corte, desafortunadamente. Y aquí voy a hacer un disclaimer. Yo no soy abogado. Estoy hablando con mi experiencia como inversionista y como agente de bienes raíces. La cosa que sé, por conversaciones que he tenido con abogados, no importa en el estado que tú estés, deberías hablar con un abogado sobre temas así, temas legales. Tienes que hablar con un abogado para ver la situación tuya, porque todo depende del estado, el tipo de contrato, el tipo de casa. Así que por favor llama a un abogado local para ver cuáles son tus derechos como dueño de casa y también como inquilino. Porque esto no solamente va para dueño de casa, sino también para inquilino, para que sepa las leyes y los derechos que tienes cuando vives y tienes un contrato que es mes a mes o un contrato que se expira en un día específico.